Estamos listos para el Fortnite, ¿eh? ¿Qué tal? ¿Cómo andamos, Silario? Aquí, haciendo transmisión. ¿Tú cómo estás? ¿Estás listo para darle al Fortnite? ¡Rapti the One! Aquí andamos. Ya llegamos. Muy bien, Elías. Excelente. Estamos listos para el Fortnite. Para que se pongan listos. Ya tengo aquí mi coquita. Listo. Así que ya saben. Nos vamos a aventar la cinemática. ¿Ok? ¡Vámonos! Agua, raza. Agua, raza. Mira, se está cayendo todo. ¡Órale! ¡Vamos para allá! En el templo. ¡Man, cuál es el tumor! ¡Oh! ¿Qué onda con ese pescado? ¡Palo! ¡Oh! 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 Cayeron los velociraptores. ¡Ah! ¡Ah! ¡Puedemos montar dinosaurios! ¡Aguas, aguas! ¡Vámonos, papá! ¡Ay, pues! ¡Ey! ¡Ey! ¡Soy ese! ¡Soy ese! ¡Llegamos al templo! Vamos a ver qué tesoros escondidos hay. ¡Oh! ¡Siempre! ¡El pescado tiene que andar agarrando las cosas! ¡Oh! ¡Un mejor! ¡Ah! ¡Optimo! ¡Ajá! ¡Vira nomás! ¡Con esto sí matamos en alta! ¡Córrele, córrele, córrele! ¡Oh, oh! ¡Y! ¡Ya nos están apuntando! ¡Mira! ¡El francotirador! ¡Vámonos! ¡Guay, papá! ¡O sea, salvaje! ¡Mira! ¡Vámonos! ¡Un pequeño teaser! ¡De lo que se va a hacer! ¡Ahorita en el directo! ¡Así, así, así! ¡Destrozando gente! ¡Eh! ¡Mira! ¡Tranquilamente con el cafecito! ¡Ándale! ¡El boomerang! ¡Vámonos! ¡Cuántos así! ¡Cuántos así! ¡Oh, yeah! ¡Vámonos! ¡Montando dinosaurios! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sería bueno! ¡Chido comprar el pase! ¡Pero ahorita! ¡Vamos a darle! ¡Vamos a darle! ¡Ya con la skin y todo el rollo! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Haciendo señales! ¡Mister Gatito! ¡Vámonos! ¡Ahí juez! ¡Oh, no! ¡No, no, no! ¡Traemos la onda! ¿A poco no, Rafa? ¡Oh, yeah! ¡Vámonos! ¡Mira! ¡Listo para destacar! ¡Oh, yeah! ¡Qué obole! ¡Come on! ¡Si tú lo dices, Hilario! ¡Oh, no, 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 no! ¡Qué obole! ¡Dance, dance, revolution! ¡Aquí tenemos los prohibidos! ¡Vámonos! ¡En efecto! ¡Oh, yeah! ¡Chacame, Lía! ¡Aquí te aceptamos! ¡Oh, yeah! ¡Ahí con la lixo! ¡Mira! ¡Metalleando! ¡Metalleando mientras llega Lía! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¿Dónde andan, maldita? ¡Allá! ¡Ahí está! ¡Ahí está, robot! ¡Vámonos! ¡Nací! ¡Nací para esto! ¡Haciendo el skydiving! ¡Haciendo el skydiving! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Aquí, aquí! ¡A ver! ¡Uoh! ¡Llegando! ¡Eso! ¡Agarrando materiales! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Acuérdense que... ¡Ahí la voy llevando! ¡Ahí la voy llevando! ¡Eso! ¡Ustedes échenle ojo! ¡Mira! ¡Mira! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos, robot! ¡Yo te sigo! ¡Esto! ¡Oh! ¡No se están... ¡No se están disparando! ¡Oh! 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 ¡No se están disparando! ¡Mira! ¡No se están disparando! ¡No se están microbes ¡¿En serio?! ¡Vámonos! ¡Con el squad no se meta! ¡Eso! ¡Eso! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¿Qué tenemos por aquí? ¡Aquí! ¡Checando! ¡Eso! ¡Vamos a ver! ¡Eso! ¡Vámonos! 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡Ahí viene la... ¡La storm! ¡Yo lo sigo! ¡Yo lo sigo! ¡Vámonos! ¿Quién anda por allá? ¡Vámonos! ¡A ver! ¡Ahí hasta yo soy mexicano! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Nada por aquí! ¡Oh! 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 Creo que vi algo! No Ok Vámonos van a dar Vámonos van a dar Yo lo sigo ¡Oh! ¡Lagotico! ¡Ay! ¡Vámonos! ¡Tíralo! ¡Ay! ¡Ahí voy! ¡Ahí voy! ¿Dónde ando más frío? ¡Ay! ¡Ando aplicándolo de Aquaman! ¡Oh yeah! ¡Ahora! ¡Aquí! ¡Vénganse! ¡Vénganse! ¡Andaos por el squad! ¡Eso! ¡Ahí! ¡Oh! ¡Mira! ¡Tomen! ¡Ándele! ¡Ándele! ¡Ay! ¡Tómala! ¡Ah! ¡Ah! ¡Con el squad no! ¡Ay! ¡Ya se me cagaron un malal! ¡Ándele! ¡Toma! 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 ¡Ándele! ¡Ay! ¡Ay! ¡Cerco! ¡A ver! ¡Nadie por aquí! ¡Órale! ¡Ah, man! ¡Ah, man! ¡Eso, Hilario! ¡Apaciencia! ¡Dicho! ¡Eso! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Los espectadores! ¡Sigan más follow! ¡Sigan más follow! ¡Acuérdense! ¡Pongan ahí! ¡El url! ¡Véanme en Fortnite! ¡Aquí en Kids! ¡Y deben seguir! Con todos los camaradas De Facebook o así ¿Qué onda con ese? Ana No, Ana, papá ¿Eh? Andamos En el 2023 Carro de lujo Terrenator Lo vamos a bautizar Para el cielo Nos fuimos Eso Vámonos Vámonos Ahí voy, ahí voy Vámonos Eso Eso Tiene un error Vámonos Vámonos Get power Pero ¿Qué me pescó? Mira Survivor Ya nada más que 25 Véngase ¿Dónde está la raza? Ah, acá anda Acá anda Vámonos 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 Cuidado aquí Cuidado aquí Nadie por aquí ¿Dónde anda, mandita? Según el mapa Me dice que están por aquí A ver Ahí andan ¿Quién es ese? ¿Qué anda allí? Ah, aquí, aquí Eso Ahí está, robot Vámonos Aguas, ahí, robot Porque agarré una de esas Y me mandó al cielo ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ay, ya se nos fue! ¡Soy mexican! ¡Ahora! ¡Ahora! Monta a los demás Monta a los demás ¡Eso! Aquí andamos en el squad ¡Oh, oh! ¿Quién? ¿Quién es ese? ¿Quién es ese? Íralo ¡Ándale! ¡Ándale! ¡Tómalo! ¡Iralo! ¡Ámanos! ¡Con el squad no se metan! ¿Saben lo que les sucede? ¿Qué sucede? ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está, papu? ¡Ya saben! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Vámonos para arriba a traer! ¡Ay! ¡Ay! ¡A ver! ¡Aquí! ¡Desde las alturas! ¿Dónde andan? ¡Ay! ¡Ah, ya! ¡Ya los vi! ¡Ah! ¡Me morí! ¡Eso! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien, bien, Robot! ¡Bien! ¡En el poderoso Terrenator! ¡Ay! ¡Haciendo donas! ¡Haciendo donas! ¡Vámonos! ¡Ahí está! ¡Vámonos! Andamos en el 2023 No se nos atraviesen Con el squad Vámonos ¡Oh, íralo! ¡Londa! ¡Tómala! ¡Eh, con el squad Aquí, todas las balas Todas las balas que se puedan ¡Eso! ¡Ay, no! ¡Tíreme! ¡Ay! ¡Vámonos! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Me estoy ganando! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Aaa! ¡Aaah! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Azum, máquina! tíralo tómala oh, oh, oh no, ay oh, está bravo, está bravo tíralo, tíralo vale, vale, vale vaya machita aquí, 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 aquí resguardo, resguardo dale, hilario, eres nuestra esperanza mira, vamos a verlo, bandita hilario, va a sacar la casca por el squad es nuestro gallo es nuestro gallo vamos, 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 vamos eso, eso Con cuidado, adentrata al trepo ¡Giralo! ¡Vámonos, Silenio! ¡Masácralo! ¡La bala! ¡Pura bala fría! ¡Pura bala fría! ¡Vamos, Silenio! ¡Sin miedo al éxito! ¡Ale, dale, dale! ¡Eso! ¡Victoria de nuestros FAT! ¡Oh, yeah! ¡Puro Power! ¡Oh! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aman! ¡Muerde! ¡Oh, oh! ¡Ahí voy, Hilario! ¡Ahí voy! ¡Eso! ¡Aman! ¡Yo, yo, yo! ¡Andamos con la moto, jefe! ¡Totterreno! ¡Cueva! ¡Qué Ducati! ¡Ni qué nada! ¡Aquí andamos con todo Power! ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! ¡Oso! ¡Bienvenido! ¡Oso 3748! ¡Comparte el link! ¡Comparte el link! ¡Y que nos sigan! ¡Vámonos! 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 ¡Oh! ¡Vámonos! ¡A toda Velazity! ¡Woohoo! ¡Vámonos! 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 ¡Excelente! ¡Esta es tu otra! ¡Muy bien! ¡Ya sabes! ¡Comparte el link! ¡Comparte el link! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Haciendo las acrobacias! ¡Ira! ¡Right inside! ¡Oh, yeah! ¡Ay, papá! ¡Grande! ¡Es que rato yo oí de eso! ¡Aquí! ¡Tomando! ¡Para tener el poder! ¡Eso! ¡Eh, eh, eh, eh! ¿Quién se está masagueando por ahí? ¡Eh, eh! ¡Conda! ¿Dónde andas? ¡Tómala! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Eh! ¡Por eso anda! ¡Ah! ¡De a dos! ¡De a dos! ¡De a dos! ¡Vamos, Isletio! ¡Vamos, Isletio! ¡Que no me vean! ¡Que no me vean! ¡Vámonos! ¡École! ¡Con la... ¡Ay! ¡Hilario! ¡Avánzale! ¡Dale, dale, dale! ¡Manuel! ¡Excelente! ¡Pone... ¡Ponerse follow! ¡Eh! ¡Manuel! ¡Compártelo! ¡URL! ¡Que haya más seguidores! ¡Y le sigan a... ¡Ay! ¡Hilario! ¡Hilario! ¡Vámonos! ¡Déjame ver el nombre! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ya te vi! ¡Ya te vi! ¡Ya te vi! ¡Ahí anda! ¡Ahí anda! ¡Ahí anda! ¡Ahí anda! ¡¡Ahí anda! ¡¡¡Ahí anda! ¡¡Ahí anda la banda! ¡Ahí anda toda la banda! ¡Li latera! ¡We're近 de ellos! ¡Li, li, caché! Vámonos. ¿Dónde anda? ¿Dónde anda? ¡Ándele! ¡Tómala! ¡Oh! 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 ¡Ahí me hace! ¡Ahí me hace! ¿De dónde? ¡Ándele! ¡Ni se la supo! ¡Oh! 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 ¡Eso! Ni supo por dónde le cayeron las balas, papá. ¿Quién más? ¿Quién más? ¡Ahí, Hilario! ¡Anda! ¡Anda arriba! ¡Anda arriba! ¡Vámonos! ¡Venga! 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 ¡Oh! 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 ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Eso! ¡Mira! ¡Baluqui! ¡Baluqui! ¡Eso! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Ah! ¡Se nos viene una tormenta! ¡Tiro! ¡Ay, papá! ¡Baluqui! 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 ¡Míralo! ¡Haciendo una torrecita! ¡Oh! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Eso! ¡Oh! 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 ¿Dónde? ¿Dónde andan? ¿Qué onda? ¡Ni se acerquen! ¡Ni se acerquen! ¡Porque en el Sky! ¡Pura bala fría! ¡Diría Ferraz! ¡Tiro! ¡Terrenator! ¡Vámonos! ¡Qué F-150! ¡Ni que nada! ¡Pura Terrenator aquí! ¡Con la pica! ¡Terrenator pica! ¡Mira! ¡Vámonos! ¿Cómo decía? ¡Oh! ¡Yeah! ¡Oh! 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 ¡Toma! 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 ¡Vámonos! ¡Cargando andamos! ¡Toma! 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 ¡Oh! 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 ¡Eh! ¡Eh! ¡Por acá! ¡Toma! 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 ¿Dónde hay una? ¡Ah! ¡Storm! ¡Estás cerca! ¡Estás cerca! ¡Ay! ¡Ay! ¡Hilario! ¿Dónde me fuiste? ¡Tíralo! 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 ¡Ándale! ¡Tíralo! ¡Ándale! ¡Muerte! ¡Ahí afuera el otro! ¡Ándale! ¡Muerte! ¡Tamien! ¡Oh! ¡Tómala! ¡Ey! ¡Ey! ¡No huyan! ¡Ay! ¡Ya no tengo ganas! ¡Y yo corriendo por gente! ¡Eso! ¡Corriendo en el mundo del Fortnite! ¡Un melicón! ¡Me acabo de entrar! ¡Oh! 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 ¿Qué es eso? ¡Huelan a peligro! En el squad ¡Tíralo! ¡Ándele! ¡Tómala! ¡Muerte! ¡Ay, ay, ay! ¡Se cae! ¡Ada! ¡Eh, eh, eh! ¿Dónde andas? Yo también lo vi ¡Tíralo! ¡Muere! ¡Muere! ¡Muerte! ¡Tíralo! ¡Ándele! ¡Eh, con el compa no! ¡Mira, ahí hay otro! ¡Ándele! ¡Ándele! ¡Vámonos! ¡Hay que ayudar! ¡En el squad! ¡Tómala! ¿Quién más? ¿Quién más? ¡Ándele! ¡Muerte! ¡Muerte! ¡Míralo! ¿Dónde andas? ¡Ay, papá! ¡Ándele! ¡Tómala! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Tómala! ¡Muerte! ¡Ay, hay que irnos! ¡Viene la tormenta! ¿Dónde andas? ¿Dónde andas? ¿Dónde andas? ¡Oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos a curarlo! ¡Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va! ¡Noooo! ¡En el número dos! ¡Me atacaron por atrás! ¡Muerte! ¡Sí! ¡Eант… ¡Ahí va, ahí va! ¡Me tan dopado! ¡Sí! ¡Sí!